¡Oh! ¡Dos femines! ¡Se queda sin chiste! ¡Por payaso! Ah, no sé. ¿Quiere que lo cuente en directo? No. Porque no estamos en directo. Hay un motor aquí. Pues vamos a hacer el directo. O sea... Hay niebla. Vamos a hacer el directo. Hay niebla porque tengo puesto neblinoso. Grande. Pues no lo... Pues viene. Ponero. Si tú lo explotas. Justo me ha salido una prueba de habilidad. Y me da a mí. Es que es increíble. Un débil no es que funciona. Y dale palero. No, 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 no. Me he quedado atascado con una puta piedra. Me colé. Que ya leen los pies un inútil ya lo sé. Vale. Con un poco de suerte lleva lo mejor para el final y ya no me persigue. No me lo creo. Juana. No me lo creo. Me queda atascado también. Y los otros... Juana. No me lo... Me colé. Sí... Alejandro, como se puede dengar la suerte. ¿Pero de llama que su normal es este, que le va a cegar? Sí. Miren como sigue apuntándole, miren como sigue apuntándole para paliinterna. Mí인�olo, míralo. En vez de venir a rescatarme el gílipollas. si se ponen en medio me has vuelto me solta igual me solta igual uy casi me dispara uy casi me da me ha dejado me pira un kilo de esa zona ya tío vente para arriba conmigo el barquito pequeñito el tamaño si importa voy a hacerlo aquí a ver si Micaela termina el motor el asesino solo lo veo yo me pica me lo ha traído aquí mi colega me cago en la puta he fallado ahora me lo ha traído a mi vale no tiene candado lo veo arriba en el barquito está arriba verdad no me lo creo nada te mereces esta kill te mereces esta kill tiene para que grites cuando abre una una esta la su normal esta esta jugando sola no 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 vaya rata vaya rata tío que eres menos que se me ha puesto en medio gracias gracias anda pero vaya rata y rata que se ha ido a tunelear vamos misión hecha nada me voy al lobby si se ha puesto la otra en medio no que sigue sigue me sigue tonelando me ha perdido me ha perdido creo estoy en el sacales si voy que estoy curando al baby va para allá llevo 20 segundos se me ha ido la cámara para arriba la micaela se esta curando sola llevo un cuarto ahora mismo de misión vamos a volver al ganado aquí hay uno no si si ya esta la caja herramienta vale esta a tomar por el culo el amigo del asesino y ahora que ya no tengo presión por la misión la acierto perfecta ya verso primero también tiene creo para flotar cuando pueda suelta vale 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 pues nada por no soltar por gilipollas pero cabrón si me da tiempo a que lo explote en la cara está con gocia si lo se por eso he ido a bajar bájate tu recojo aquí me creo que lo iba a intentar pero no lo ha hecho no te descuelgas ahora cabrón vale vale ahora lo puedo ver durante 2 segundos ¿te has puesto familia? no si te pones familia todo el tiempo que esta colgado no lo puedo ver tengo familia en el dinoso la del señor y alerta ahora mismo a la mitad de la misión el generador del barco esta hecho y el problema es que va a abrir una taquilla efectivamente hay que gritar yo también ¿vendrá por mi? no va por mi sube para arriba no sube para arriba esta parado de hecho en el barco esta campeando y ahi no campeando eso no cuenta? te estoy diciendo que venga seguirse reparando a vosotras no yo voy a bajarla nada vale a ver si me quiere perseguir no no me persigue pero sabe que esta el sistema de campeo se pone lejos y asi no le da yo creo que se cuenta eh estoy diciendo tibax no cuenta porque se habría podido soltar ya y se pone a perseguirla esta con el palé esta diciendo que sigo la cabeza esta suelta? tiene un palé si si lo puedo ver tambien dime que puesto que puede funcionar si no pues si no pues sigue arriba se ha ido conmigo si estoy por aqui ando el follon el devil mientras que repare si lo hacemos bodyblock si lo hacemos bodyblock yo estoy herido eh ah se va para otro lado esta aqui esta aqui vamonos venga su normal quien es un puto campero loco casi que rata eh eh donde estas Alex? preparando con el davy ya donde? al lado del sac el motor donde hemos empezado tu y yo venga voy para alla es de 3 si nos curamos la vuelve a tirar bueno si nos curamos la podemos descolgar ahora te curo a ti primero como? que era el ultimo? si claro va vale tengo una puerta detras si y otra detras mio me gustaría bajarla yo vale eh haz tiempo primero y yo voy a abrir la puerta del sac vale? que es la que esta cerca de ella hazle tiempo ya me he hecho la misión ya no me hace falta si si descolga la dama ya 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 vale la puerta esta al lado de ella eh y el esta campeando para el otro lado porque no oigo el radio de terror esta campeando justo debajo Ale ah bueno es que claro ya no ya no existo anticampeo se han terminado los motores a ver hay barra libre tengo la puerta abierta eh venis? vale me da mi mierda muero yo grande Alex grande Alex si si pero no se eh vamos que tengo agilidad loco a chupar la raza por raza no selike ¡Gracias!